¿Qué pasa gente? Volví por acá para hablar un poco del Rojo, comentar un poco la situación actual. ¿Qué onda? Me extrañaron, ya sé que no, pero no importa. Bueno, nada, qué decir, ¿no? Un gusto un poco agridulce para mí. La verdad que el equipo ya, ya en el partido con Racing ya había mostrado que ya no era tan horrible. Con Rosario Central había jugado bien, pero estábamos como, bueno, ¿qué onda? Es porque es la reserva de Rosario Central, es porque somos buenos nosotros. Y se presentaba este desafío de jugar con defensa y justicia. Y un equipo más serio, un equipo más armado, tipo, un equipo más armado, sí, un equipo serio. Y no, y la verdad que Independiente estuvo bastante a la altura. A lo mejor no fue tan dominante como en el partido con Rosario Central, pero tuvo sus momentos. Un partido en el que una vez más se hizo sentir el plantel corto que tiene el equipo, tipo Independiente. Es un equipo con 12, 13 jugadores más o menos. Y un arquero suplente. Porque además, es tan así que hubo un chico que tuvo contacto de coronavirus y no se pudo presentar. Así que no llegamos a completar el banco de suplentes. O sea, somos un equipo, bueno, cortito, como patada de chancho. Pero bueno, por suerte los 11 titulares con los que costamos son como de lo mejorcito. De los mejores 11 titulares de primera división. Y bueno, durante el partido arrancó medio complicado porque Defensa y Justicia es un equipo, más allá de que viene más o menos con la misma idea desde hace dos o tres técnicos, es un equipo con mucha dinámica, con jugadores muy jóvenes. Independiente, más allá de que tenga una base de jugadores de juveniles, tiene a Silvio Romero con 33, tiene a Isaurralde con 36, a Sosa con también 35, 36, una cosa así. Palacios, que no sé cuánto debe tener, debe tener como 30 Palacios también. Y bueno, en un momento se le empezó a complicar el partido independiente con la dinámica y el alto ritmo que le ponía Defensa y Justicia. Y ahí había como, bueno, como dos formas de sacar adelante el partido que podía llegar a ser, empezar a hacerse más dueño de la pelota, empezar a tener más la pelota, empezar a poner al ritmo voz o redoblar la apuesta e ir por más todavía y por más ritmo, agarrarlos a ellos, ellos presionaban mucho arriba, agarrarlos en la salida a ellos, ya sea con pases firmes así, rompiendo líneas o con trazos largos. No, independiente preferió tener un poco más la pelota y estuvo bien porque terminó el partido, lo cerró con más posesión, lo cerró con mejor precisión en los pases, con más pases completos que Defensa y Justicia estuvo bastante bien. El primer tiempo fue bastante parejo, pero ya en el segundo tiempo como que le agarró la mano a esa presión alta que lo había complicado. Muchas veces nos agarraban de espalda y nos presionaban y nos comían bien ahí la pelota, pero como que después lo supo resolver con esto de tener la pelota y ya hubo un rato largo de dominio en el segundo tiempo, en el que nos comimos como dos, tres goles, no sé, nos comimos unos goles, encima tuvimos mala suerte también porque nos comimos el gol ese de Silvio Romero. Nos comemos, está el tiro libre en el primer tiempo de Alan Soñora, después hay el centro de Palacio en el segundo tiempo, va por la derecha, tira centro, como que la pellizca roba y uno anticipa a Silvio Romero y le rompe la cabeza a Roy hasta que de arco, tipo, una mala suerte, increíble, volvió la mala suerte. Pero no, bien, bien, después bueno, zafamos nosotros de que en el otro equipo jugaba Piscini y que para nosotros atajaba Sosa porque cerró dos goles Piscini que son terribles. Muy bien, estuvo ahí, bueno, muy bien, le tiro unas flores porque dicen que es un jugador al que le cuesta tomar confianza y a mí la verdad que me gusta mucho, yo siento que le falta, pero me gusta mucho que es Tomás Ortega, como que lo empujó, lo desacomodó, se la jugó, porque se llega a tirar Piscini y es penal y perdemos, va, a menos que lo ataje, ¿no? Pero es casi que perdés el partido. Tomás Ortega, me voy a detener un segundito en él, en el partido con Racing, creo que fue, en la cobertura de ESPN, de Foxport, del codificado sería, Renato, Renato de la Paulera, aclaró como que todo el tiempo se lo veía nervioso porque él en un momento entró, entró por Lucas Rodríguez cuando faltaba, no sé, en el segundo tiempo, pero creo que faltaba media hora, todavía 25 minutos. Y él decía que se lo notaba muy nervioso, que como que, no que sufría el partido, pero como que no estaba del todo cómodo, y además él decía que notaba como que se lo ponía incómodo la indicación del banco, el insaurralde que lo mandaba a cagar, Sosa que lo mandaba a cagar, que lo quería despertar, ¿no? No creo que lo trate mal, insaurralde. Y, bueno, como que se sentía medio incómodo, y en el partido con Rosario Central, no se lo notó tan incómodo, porque bueno, a lo mejor ya eran como, como con, bueno, con esto, como dijimos, con jugadores de reserva, más o menos de su edad, y después estaba este partido, que era también medio con jugadores de su edad, pero ya era un partido más en serio. Pero yo lo noté, la verdad, yo lo noté bastante bien, lo veo que está evolucionando bien. Tomás Ortega es tal vez del grupo de juveniles, es como el que está menos afianzado en el equipo titular, porque la verdad es que yo creo que el deseo de todos sería que el titular fuese Tomás Ortega, no Lucas Rodríguez. Pero bueno, pasa que le falta horno a Tomás Ortega. Pero bueno, no me parece que este mapa, para mí tiene mucho futuro. Y bueno, también a la pasada lo nombré a Isaurralde. Me gustó el compromiso de Isaurralde de mandarlo a cagar a Piscini. En la televisión estaban diciendo que a lo mejor tenían algún problema de antes. El problema de antes es que Piscini, antes de hablar mal de Independiente, se tiene que lavar la boca. Ese es el problema que hay con Piscini. Porque está todo bien, yo te puedo entender que a lo mejor el club no se manejó de la mejor manera en algunas cosas. Pero que vengas vos, que tu rendimiento nunca fue lo mejorcito, sinceramente, vamos a decir la verdad. Y vengas a decir, no, porque en Defensa y Justicia a uno lo valorizan, en otros clubes no lo valorizan, te tratan mal. Negro, nosotros te valorizamos como lo que vos nos rendís. Porque no puede ser que un jugador como vos, que juega más o menos, diga que en los equipos no te valorizamos, y después venga Brian Romero, que la rompió toda, hizo 17 goles en la Sudamericana. Y en Independiente hizo 2 o 3, todos en offside. Y él diga, no, no, la verdad es que no estuve a la altura. Me parece que tenés que fijar ahí qué es lo que te está pasando, amigo. Y bueno, nada. Eso, hablando individualmente, sigue el buen rendimiento de Domingo Blanco. Lástima que se hizo echar. Y eso ya lo voy a tratar en otro video de cuando, ahora cuando termine la fecha. Se hizo echar y tipo, se nos complica ahora el armado del equipo porque no está el perro, no está Lucas González, no está Mingo, no sé a quién carajo va a poner, voy a jugar yo de M5 con Atlético Tucumán. Así que bueno, nada. Redondeando un poco la idea de este partido, ah, no, pará, hago una última cosa. ¿Cuándo lo sacó a Alan Velasco? Qué gana de llorar que me viene cuando lo sacó a Alan Velasco, porque cerró el empate. Cerró el empate y era un partido para ganar este. La verdad es que este era un partido para ganar, no solo porque nos cerramos 200 goles y lo tendríamos que haber ganado, sino también porque ahora se nos viene Atlético Tucumán, pero después se nos viene Colón, River, y no sé si no es Boca la otra o dos después de River. Tipo, son partidos en los que vos tenés que tratar de llegar con aire, cosa de que... A ver, tenés que llegar con aire, cosa de que si a vos te va mal en esa serie de partidos, que te puede llegar a ir mal, porque, a ver, Independiente es el único equipo invicto en siete partidos. ¿Cuánto tiempo más va a estar invicto? Seamos sinceros. Tipo, el campeonato invicto no lo va a terminar. Eso está claro. Pero son partidos en los que vos tenés que llegar con aire, porque también tus aspiraciones, ya no digo de salir campeón, sino de la tabla anual y de clasificar a los libertadores, vos tenés que sumar ahí, tenés que ir bien, tenés que tratar de estar bien y de no regalarle puntos a tus rivales directos. Nosotros ahora justo tuvimos la suerte de que Vélez perdió todos los partidos y justo el que nosotros necesitaba que gane, ganó. Pero a Vélez, en la tabla anual, le sacamos como 11 puntos, 12 puntos, una cosa así, una locura. Y Vélez esto, tipo, tuvo un arranque muy malo. Es todo tan parejo acá en Argentina que, tipo, uno tiene que tratar de mantenerse más o menos regular y tratar de no tener estos baches así, tan profundos. Así que, bueno, nada, una lástima, una lástima el empate, una lástima la expulsión de Domingo Blanco. Pero, bueno, me quedo contento con que el equipo está apareciendo, el equipo está jugando, está jugando bien, realmente está jugando bien. Después de tanto tiempo estamos jugando bien. Se le nota ya más o menos que vamos jugando. cuando se puede ver que hay, uno, a ver, no hay sorpresas, ¿no? Salvo estas veces que lo saca Alan Velasco. No es que pasa locuras, que uno dice, no, pero ¿para dónde te va esto? No, juega más o menos por afuera, trata de jugar con Alan Velasco, trata de tener la pelota, trata de ser más ofensivo. Me parece bien, estoy muy de acuerdo con cómo fue avanzando el equipo de Falcioni. Así que nada, les dejo esta reflexión medio gracias, les dejo esta reflexión medio así flash, cuando termine la fecha voy a hacer un video analizando la fecha y lo que viene, y nada, suscríbanse, denle me gusta, comenten qué les gustaría ver, va a haber más videos de otro formato, no solo este hablando, voy a empezar a hacer más cosas, así que nada, un saludo para todos y aguanto el rojo.